Ciudadana Escobar Estela del Carmen, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial, observar y hacer observar la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Ciudadana Galván Delia Teresa del Carmen, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial, observar y hacer observar la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Guzmán Viviana Griselda, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial, observar y hacer observar lo que establece la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Guzmán Viviana Griselda, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial, observar y hacer observar la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Guzmán Viviana Griselda, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial, observar y hacer observar lo que establece la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Guzmán Viviana Griselda, juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial, observar y hacer observar la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadano, Samaniego Agustín, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial, observar y hacer observar lo que establece la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadana Santillán Azucena del Valle, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada provincial, observar y hacer observar lo que establece la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Ciudadano, Vera, Rodrigo, Emanuel, juráis por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado provincial, observar y hacer observar lo que establece la constitución provincial y la constitución nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.